Música Y miramos el primer término con la representante de la linda de Catriel Rocío La Caperucita Martín La linda de Centenario Provincia de La Uguén Ángela Fabiola Vigal Música RIGUERRA 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 ¡Aquí va! ¡Uy! 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 ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Ahí! ¡Morre la cabeza! ¡Eso! 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 ... ... ... ... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! gocea, el equipo, gocea en esta zona, que va que va, que va, que va que va, que va, que va no, 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 no dale, dale, dale jamás bonita que tal eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Los,os,os! ¡Eso! ¡Va a la derecha ! ¡Velocidad! ¡Vale, vale! ¡Voy chiquillo arriba! ¡Derecha! ¡Bien, bien, bien! Bocondo a las piernas Entro y salvo, entro y salvo Lo mismo ¡Tira, tira, tira! ¡Equierda! ¡Equierda! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Esa es la mano. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Gol! En el cuerpo, de cuerpo, de cuerpo, de cuerpo. Dejé. ¡Vamos! No aguache la cabeza. ¡Vamos! Bien, bien, dame, dame. ¡Bien, dame! ¡Bien, dame, dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, dame, dame! Sí, vamos! Lo mismo, lo mismo. Sí, lo mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!